La nueva película de Star Wars sigue en cartelera y sin duda si eres fan tienes sentimientos encontrados pero donde no hay falla es en el último juego de Electronic Arts quien nos permitió sumergirnos en Star Wars Battlefront 2 experimentando el 4K en la nueva consola de Microsoft el Xbox One X o para los afortunados como nosotros un Xbox One Scorpio el videojuego también lo puedes encontrar para Playstation 4 pero para empezar no mencionaremos nada sobre la historia y como nuestro personaje interactúa con varios personajes de la franquicia no todos los días tienes a la princesa Leila frente a ti a línea de tiro Star Wars Battlefront 2 lo puedes adquirir para Playstation 4, PC y Xbox One y sin dudarlo estaremos ante un juego enorme por los cientos de horas que te llevará a dominarlo y sobre todo disfrutarlo para empezar el rol del protagonista es genial porque eres una piloto de un T-Fire algo así como el Han Solo pero de los malos perteneces al Escuadrón Elite quien tiene las misiones más difíciles del imperio el modo historia te llevará a grandes batallas pero sobre todo a atravesarte con la mayoría de los personajes principales de las películas de Star Wars y quizá no debas decirte que podrías manipularlos ups algo que amarán algunos y otros odiarán serán las misiones en el espacio ya sea en un T-Fire o un X-Win debido a que no existe un arriba o un abajo pero no será problema una vez que te adaptas Star Wars Battlefront 2 está diseñado para todo fan de la serie y para los primerizos que desean una aventura completa lo malo del título ha sido la fuerte crítica por decirlo de alguna manera no usar el 100% las características de algunos personajes esto debido a ciertos derechos o aspectos legales pero si haces a un lado esto Star Wars Battlefront 2 es un juego completo por tener más de 10 horas de acción en el modo historia y muchas más horas de inmersión en el modo multiplayer por brindarte muchas opciones y poder elegir a personajes tanto del lado oscuro como también de la fuerza Star Wars Battlefront 2 es un título que no debes dejar de tener y más ahora que ha bajado de precio nos vemos Capitán está bien entrenada estafa infiltración extracción es de las fuerzas especiales 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 es de las fuerzas especiales